Antes de Naviana No han cambiado los tiempos, nada como ayer Porque nuestros hijos se meten en internet Hoy va en el coche y ya no te pierdes Esto es increíble si lleva GPS Le le le, le le la, le le le, le le la La lavadora que la va, la va, la va, la va sola La secadora que seca, 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 seca sola La lavadora que la va, la va, la va sola La secadora que seca, 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 seca sola La lavadora que la va, la va, la va sola La secadora que seca, 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 seca sola El cambio de moneda no me gusta nada Porque este dinero no te funde nada No me gusta lo que veo, algo malo está pasando Con eso de tu manta la música está ahí matando Que lo digo a ti, se lo digo a qué Si compra el pirata, de qué vamos a comer Le, 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 le La lavadora, que la va, la va, la va, la va sola La secadora, que seca, 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 seca sola La lavadora, que la va, la va, la va, la va sola La secadora, que seca, 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 seca sola La lavadora, que la va, la va, la va, la va sola La secadora, que seca, 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 seca sola La lavadora, que la va, la va, la va, la va sola La secadora, que seca, 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 seca sola La lavadora, que la va, la va, la va, la va sola La secadora, que seca, 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 seca sola La lavadora, que la va, la va, la va, la va sola La secadora, que seca, 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 seca sola